¿Qué es tu papá? ¿Qué es aquí al jardín? ¿El jardín? ¿Niña? Un horrible día. ¿Qué es el rojo de nosotros? ¿Qué es el rojo de nosotros? ¿Qué es el rojo de nosotros? Nosotros no nacimos para eso tampoco. No nacimos para eso. No le sacamos eso. Bueno, dale pues, dale pues, recita la otra. Allá en su loeste, dormido en los Andes, se ve silencioso entre hermosos montañas, y pueblo adorado cercado de Sánchez y verdes colinas formando paisajes. Mujeres albertas de caderas frágiles, con lindos vestidos y bellos encajes, que esparcen al viento dolores de ángel, de finas lociones, perfuman los aires. Ellas son las novias de apuestos galanes, y haciendo pareja se ven por las calles, en noches de luna, en parques y bares, en largos idilios y dulces romances. Rinconcito de flores, cuna de mis padres, nido de lindas manolas, que embellecen sus hogares. Ah, ese es el jardín. Me parece al Beiro, me parece a beboño. Yo soy de raza antioqueña con mucho acento de paisa, nacido en el suroeste, allá atrás de la montaña, orgulloso de mi pueblo, orgulloso de mi raza, jardín de mujeres bellas, esbestas como las palmas. Por eso quiero a mi pueblo, por eso quiero a mi raza, ancestros de mis abuelos de Carril, Machete y Juana, ellos formaron riquezas cambiando el sol y el agua y con un hacha en la mano para derribar la montaña. Ellos trazaron el surco, ellos sembraron la caña y al terminar la molienda se dieron cita en la casa, celebraron con aguardiente, con aguardiente de caña, ese aguardiente antioqueño que saboreamos los paisas.